Segundo, si se da la partida, salieron las participantes, mala la largada para señora Simona, tiene problemas, queda en el último lugar a unos 10 cuerpos, de inmediato Kaylee Woman en el clásico a Gustavo Ávila se va a la delantera, avanza Simbiosis por la parte central y se acomoda a 4 cuerpos en el segundo lugar, Princess Candy se mete en el tercero y en el cuarto lugar se quedó señora Simona. Van girando la primera curva, se dirigen hacia la recta de enfrente en el clásico a Gustavo Ávila de la temporada del 2013, Kaylee Woman domina en 24 segundos y tres quintos, ya la llevo a Princess Candy con Jaime Lugo, se la expone al costado en el segundo lugar, en el tercero está quedando Simbiosis y en el cuarto y último puesto a unos 10 cuerpos corre la llevo a señora Simona. En plena recta de enfrente, Kaylee Woman dominando la pupila de Alexis Delgado con Sammy Camacho, cuerpo y medio de ventaja en el segundo lugar corre Princess Candy en 48 segundos y cuatro quintos, Simbiosis anda en el tercero, Jaramillo mueve temprano a señora Simona y comienza a acercarse desde el último lugar. Está dominando Kaylee Woman, Kaylee Woman adelante en el clásico a Gustavo Ávila, allá va Princess Candy en seriando avance por la parte exterior desde el segundo y desde el fondo sigue atropellando señora Simona con la llevo a Simbiosis. Kaylee Woman dominando el clásico a Gustavo Ávila del 2013 cuando se acercan a la última curva, Jaime Lugo avanza con Princess Candy por fuera desde el segundo y allá viene señora Simona descontando terreno por fuera en 73.3, los 1.200 metros. Kaylee Woman dominando a Princess Candy por fuera contra Kaylee Woman, Kaylee Woman crecida en la punta, Princess Candy se sigue acercando, señora Simona mejora desde el tercero, Princess Candy, señora Simona se sigue acercando, pasando Princess Candy a dominar el clásico a Gustavo Ávila, domina Princess Candy la número uno, Kaylee Woman para el segundo, les ganó la carrera la número uno, Princess Candy. Sí, el clásico a Gustavo Ávila, en el segundo, Kaylee Woman, tercera señora Simona, cuarta y última, Simbiosis. Sí, el clásico a Gustavo Ávila, en el segundo, Kaylee Woman, tercera señora Simona, cuarta y última, Simbiosis.